¡Pase! ¡Por aquí, señor! Bienvenido al Club de los Ricos, donde solo la gente rica puede entrar. ¡Cuánta pasta tienes! ¿Cuánto de rico soy? El banco se llevó la casa de mi amigo porque él no pudo pagar una deuda. ¿O sea que tú pagaste la deuda? No. ¿Qué va? Entonces, ¿qué hiciste? Compré el banco y le devolví la casa. ¡Oh! ¡Eso es impresionante! ¡Pase por aquí, señor! Bienvenido al Club de los Ricos. ¿Cómo de rico eres tú? ¿Cómo de rico soy? Mi hijo le sentó mal que le llevara al colegio con un Lamborghini, mientras que todos sus compañeros iban en tren. ¿Y qué? Le dije a mi hijo, no te preocupes. Compraré el tren más veloz para ti. Así siempre estarás con tus amigos. Supongo que eres muy rico. Si puedes permiterte comprar un tren. Por aquí, señor. Bienvenido al Club de los Ricos. Creo que te has confundido de sitio. Esto es solo para ricos. ¿Cómo de rico eres tú? Bueno, esta mañana me he levantado un poco antes del Fajer. ¿Y? Recé antes del Fajer dos racas. No entiendo. ¿Qué he rezado dos racas antes del Fajer esta mañana? Chicos, preparaos. Tenemos algo especial aquí. La última persona rica ha llegado. Espera, ¿qué ocurre? Acompañadle, chicos, a la primera clase. Lo que yo he hecho no tiene nada que ver con lo que él hizo. Mi riqueza no es nada comparada con la de este chico. Animaos, chicos. Las dos racas antes del Fajer son muy valiosas para el Ajera. Aisha narró que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, Las dos racas antes de la oración obligatoria del Fajer son mejor que el mundo y todo lo que contiene. Gracias. Gracias.